Y en el acto de graduación de 305 nuevos agentes de la Policía Nacional, el director de la institución se refirió a los homicidios registrados en las últimas horas. Vamos con Linda Brand nuevamente desde nuestra sala de redacción, Linda. Haciendo la aclaración de que la investigación está titulada por el Ministerio Público, el director de la Policía Nacional, John Dorgen, dio datos preliminares de los últimos homicidios, entre ellos el de una dama en el corregimiento de Tocumén. Escuchemos al director de la Policía Nacional. Dos homicidios anoche en una discoteca en San Medellito y una mujer también en Tocumén. Así es. El día de ayer, lastimosamente, una joven pierde la vida en el corregimiento de Tocumén Hay una línea de investigación posiblemente ligada al tráfico de drogas y el doble homicidio que se dio en San Miguelito puede estar ligado al pandillerismo. No voy a ahondar en más detalles porque hay investigaciones que se están desarrollando y pueden afectar el desarrollo de las mismas. Que los oxizos y la oxiza de ayer tienen antecedentes penales, pero nosotros vivimos en un país donde la Policía Nacional cada día está dando lo mejor de sí para llevar esa paz y esa seguridad, esa armonía a los hogares. Estamos trabajando por y por... En el año 2021, de un poco más de 500 homicidios, en el 65% se logró la aprehensión de los posibles responsables, así que ya se está tras la pista de los posibles homicidas de esta dama y el resto de víctimas de homicidios reportados en las últimas horas. Ahora escuchemos al director de la Policía Nacional dando los detalles de adónde van a estar ubicados estos 305 nuevos policías. Son 260 hombres y 45 damas. Saliendo más de 300 hombres y mujeres a la calle. De esos 300 hombres, como bien señaló el señor vicepresidente, 150 van únicas y exclusivamente para el distrito de San Miguelito. Esto es un mensaje muy claro. Este es un mensaje directo a la delincuencia. Nosotros vamos a atacar y vamos a responder con acciones a estos grupos que están al margen de la ley. Y así como vamos hacia San Miguelito, a medida que vayan egresando nuevos agentes en estos centros de enseñanza, van a ir hacia esos puntos donde se está dando mayor incidencia delictiva. ¿Cuáles son esos puntos, director, que ustedes han detectado? San Miguelito es uno de esos lugares. Colón es otro lugar que está ocasionando cierta incidencia delictiva. Y hacia allá van dirigidos estos nuevos agentes que están egresando a este centro de enseñanza.